Welcome, Nómadas! Hoy veremos cómo la intensidad evoluciona y evolucionan todos los parámetros de la fisiología con sube oxígeno, respiración, lactato y frecuencia nerviosa. Sí, estamos en una serie de tres vídeos, es el tercer vídeo de una serie de tres y recomiendo, la verdad es que os miréis especialmente, este es una continuación del vídeo anterior, pero que os miréis bien el metabolismo y las fuentes de energía y el anterior, que es el consumo de oxígeno. Bueno, como digo, este vídeo vamos a continuar con el consumo de oxígeno y vamos a centrarnos en el resto también de los parámetros fisiológicos en relación a la intensidad y de ahí veremos para qué sirve todo esto. Primero, a nivel de recordatorio, pues bueno, pues el consumo de oxígeno partido por minuto dependía de ese volumen minuto cardíaco, que es la cantidad de sangre que tú mueves en un minuto, porque esta sangre lleva oxígeno a través de las arterias al músculo o los tejidos, en este caso al músculo, allí se consume oxígeno y devuelve parte de oxígeno y parte de CO2. Sí, pues todo esto era el consumo de oxígeno por minuto y existía el concepto de consumo de oxígeno máximo, debería ser consumo de oxígeno máximo partido por minuto, que era aquel ritmo máximo de consumo de oxígeno que aunque la intensidad subiese, este consumo de oxígeno no incrementa. Todo esto, como digo, repasad, repasad el vídeo anterior y si no lo habéis visto, por favor miradlo, porque si no vais a ir un poco perdidos. Así que nos encontramos aquí, muy en línea de la última parte del último vídeo, nos encontramos aquí. Todas las líneas que van a ver en este vídeo son líneas tendencias y son líneas perfectas. La realidad no es exactamente así. Pero bueno, enlazamos con el último vídeo, ¿sí? Intensidad contra consumo de oxígeno partido por minuto. Pues si la intensidad incrementa linealmente, vemos que el consumo de oxígeno incrementa linealmente, perfecto, perfecto. Hay un momento que se pierde un poquitín, pero no se nota mucho y luego sí que se aplana porque llega al consumo de oxígeno máximo. Sí, que es esta línea de aquí. Consumo de oxígeno máximo correlaciona con velocidad aeróbica máxima. Respecto al concepto este de velocidad e intensidad, nosotros en esta columna de aquí deberíamos hablar de potencia, ¿sí? Potencia debería ser la intensidad, que es aquello de fuerza por velocidad o trabajo por tiempo, ¿sí? Lo que pasa que, como ya os dije, los libros de entrenamiento están hechos para atletas, ¿sí? Para atletas de élite. Y para ellos la intensidad era una carrera en línea recta, ¿sí? En plano, ¿sí? Lo cual, intensidad y velocidad iba de la mano. Por eso, para mantener los términos, pues yo he dejado aquí velocidad. Pero deberíamos hablar de potencia, porque si, en lugar de correr llano, ¿sí? De golpe hay una subida, aunque tú mantengas la velocidad, lo cual dirías, hombre, la intensidad no sube porque la velocidad es la misma. Mentira, ¿sí? Al haber una subida, la resistencia es mayor, por tanto, tienes que hacer más fuerza para poder mantener esa velocidad. Por lo cual, fuerza por velocidad, mayor intensidad, mayor potencia, mayor intensidad. Y ya. A partir de ahora, sí, aquí intensidad debería ser potencia, pero vamos a decir siempre velocidad. También, que velocidad aeróbica máxima y consumo de oxígeno máximo son dos maneras de decir lo mismo. Incluido, con parámetros diferentes, pero también existe el término de potencia aeróbica máxima, ¿sí? Lo cual, potencia aeróbica máxima y velocidad aeróbica máxima y consumo de oxígeno máximo se dan en el mismo punto. Y muchas veces se usan como sinónimos, aunque se refieren a tres cosas distintas. Pero, se usan como sinónimos. Vale, pues, a partir de aquí, pues, como este incremento es lineal, pues, hasta el consumo de oxígeno máximo, hasta la velocidad aeróbica máxima, la intensidad correlaciona perfectamente, casi perfectamente, con el consumo de oxígeno por minuto. Por lo cual, porcentaje de la velocidad es igual al porcentaje del consumo de oxígeno por minuto máximo, ¿sí? El consumo de oxígeno por minuto máximo, ¿sí? Y esta es súper, súper potente, ¿sí? Porque tenemos un parámetro de carga externa que correlaciona linealmente con un parámetro de carga interna. Esto es la leche, ¿sí? Y por eso el consumo de oxígeno por minuto es el gold standard para cuantificar potencias o intensidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque linealmente, casi a la perfección, correlaciona carga externa con carga interna. Ya está aquí. ¿Y esto cómo se mide? No sé si es tan interesante, ¿cómo se mide? Pues, bueno, pues, no lo podemos medir, a menos que tengamos, realmente, de manera directa, no lo podemos medir. A menos que tengamos un analizador de gases, ¿sí? Un analizador de gases, por ejemplo, esto, o de laboratorio, ¿sí? Esto es portátil, bueno, portable, vamos a decir más que portátil, vamos a decir que es portable, o en laboratorio, que son todavía más complejos, ¿no? El analizador de gases te va a dar esos datos y los datos que veréis después, ¿sí? Esto, tal vez, sería el code standard de la fisiología, ¿sí? Pero, si no tenemos un analizador de gases, tanto para entrenar como para hacer test, lo que podemos hacer es mediciones indirectas. Es decir, hacer un test indirecto, que en ese test, ¿sí?, se halle la velocidad teórica máxima. Ese test, ¿tendrá una fórmula matemática? Ya, no os preocupéis, porque cuando lleguemos a los test, ya tendréis todas las fórmulas que queráis. Llegamos a tener un test que me dé el V2 max a partir de la BAM, de la velocidad teórica máxima, y una vez yo tengo estos dos datos, ya puedo establecer porcentajes. Por ejemplo, si el test me dice, por poner números redondos, que yo tengo una BAM de 10 km por hora, no es, ¿eh? Es muy bajo, ¿eh? Pero de 10 km por hora, que eso corresponde, me invento a 30 ml de oxígeno partido por minuto partido por kilo, pues si yo quiero ir al 80%, pues tengo que hacer el 80% de 30 y el 80% de 10 km por hora, 8 km por hora y 24 ml de oxígeno, ¿sí? Pero ya tengo esa relación, ¿sí? Eso es muy importante. Decir que estos tests, los hay mejores y los hay peores. Pueden ser no incrementales, Cooper, Rockport o el de la Milla, los peores. Bueno, voy a hallar hoy, ¿sí? Muy malos para hallar el V2 max y ya. O incrementales máximos, que es como deberían ser, ¿sí? Tipo Lega, Monreal y la Cursnavet. Sé que todos los catalanes habéis hecho la Cursnavet en el instituto, en el cole, etc., etc., y nos torturaban con ella y no servía para nada, porque solo servía para que nos pusiese una nota. Pues bien, la Cursnavet bien interpretada te da muchísimos datos, ¿sí? Y encima con un pulsómetro ya veréis luego que te da muchísimos datos. Ya hablaremos en detalle de este test y de otros tests, pero este test, entre otras cosas, me da esta relación de BAM con consumo de oxígeno máximo, ¿sí? Lo cual, pues, es muy potente, ¿sí? O sea, que vamos a hacer las paces otra vez con la Cursnavet, ¿sí? Algún día haremos las paces. Hoy, bueno, hoy todavía no, ¿vale? Al lío. Vale, sí, me has hablado del consumo de oxígeno, tal, no sé qué, pero no tengo un analizador de gases. ¿Puedo medir otras cosas? Bueno, podemos medir otras cosas, ¿sí? Podemos medir otras cosas. Ojo que esta, esta que viene, también necesitaríamos un analizador de gases, ¿eh? Pero es una, es un parámetro lógico a contemplar, porque si estamos hablando de consumo de oxígeno, no hablar de las respiraciones como raro, ¿no? ¿De dónde, por dónde viene el oxígeno? Por la respiración, ¿no? Pues vamos a hablar brevemente sobre la respiración, concretamente el volumen minuto respiratorio, que es la cantidad de aire que tú mueves en un minuto. ¿De qué depende esto? Pues, de la cantidad de aire que mueves en una respiración, multiplicado por el número de respiraciones que haces en un minuto. Así es rápido. Esto puede ir más o menos de 5 o 6 litros de aire, no de oxígeno, ¿eh? De aire por minuto hasta 180 o 200. Entonces, depende, ¿eh? Los máximos tomamos siempre con precaución, ¿eh? Porque dependen de la persona. Sea como sea, vemos que tiene una relación, una relación con la intensidad exponencial. No es lineal, sino que es exponencial. Podríamos sacar la fórmula, ¿eh? Y hacer cosas, ¿eh? Pero a mí de lo que me interesa de esta curva exponencial es que hay como dos zonas de cambio de pendiente. Se aprecia poco. Sí, luego veremos otro parámetro que se aprecia más. Se aprecia poco, pero hay como dos zonas, ¿sí? Una zona llamada umbral ventilatorio 1, ¿sí? La primera. Y una zona llamada umbral ventilatorio 2, ¿sí? Segunda zona. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues para los que os mole un poco más, indagar un poco más, y ahí sí que ya, ¿sí? Nos perderemos un poco, por lo tanto puede ser súper breve. Decir que si te estás analizando las cosas con un analizador de gases, como te da otros parámetros, verás que uno de los parámetros que te da es la fracción expiratoria de oxígeno. Pues el punto mínimo de esta gráfica correlaciona, define, más que correlacionar, define el primer umbral. Y la fracción expiratoria de CO2, y luego veremos la importancia del CO2, define, bueno, el máximo, su máximo, define el segundo umbral ventilador. ¿Por qué digo que es importante? Porque vamos a hacer una de números rápido. Y veremos si nos tiene que preocupar más el oxígeno o el CO2. En el aire hay un 21% de oxígeno. Eso significa que en la actividad física máxima, ponle a 180 litros de aire movido por minuto, tú estás metiendo 37.000 mililitros de oxígeno por minuto. Para hacernos una idea, en una persona de 80 kilos, serían más de 460 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto. Eso, si recordáis el vídeo anterior, es 10 veces más de lo que significa el consumo de oxígeno máximo en una persona. Lo cual, la falta de oxígeno no es un factor limitante. En condiciones normales, sin asmas, sin patologías, en condiciones normales. Entonces, ¿por qué aumenta tanto la respiración? Si no necesitamos tanto oxígeno. Porque lo que tú necesitas es sacar el CO2. Y eso es lo que dispara la respiración. O sea, céntrate más en expirar, en sacar el aire, que no tanto inspirar, ¿sí? Porque a ti no te falta el oxígeno, te sobra CO2. Bueno, y si no tengo analizador de gases, ¿cómo identifico estos umbrales o estas tres zonas, ¿no? Primera zona, segunda zona y tercera zona, ¿no? Aquí se aprecian como tres zonas, ¿no? ¿Claras? Pues bien, vamos a ir a un test. Siempre me río cuando hablo de este test, porque parece de mentiras, ¿sí? El talking test. El test de la conversación. Si la persona puede hablar, incluso cantar, está antes del primer umbral. Si la persona no puede cantar, puede hablar, pero con dificultad, ya empieza con cierta dificultad. Las frases son más cortas, empieza a aparecer el jadeo, está entre el primer y el segundo umbral. Y, si como mucho monosílabos, jadeo intenso y algún taco, ¿sí? Está por encima del segundo umbral. Eso es una manera muy sencilla de saber, abajo de buen cubero, pero está ahí, ¿sí? Si estás en una zona o en otra o en otra. Y eso veremos, ¿sí? Dentro de dos diapositivas, que saber dónde estás es muy, muy, muy importante. Vale. Otro parámetro, ¿sí? El lactato. ¿Sí? Recordamos, del vídeo del metabolismo, que era que esto del lactato, ¿sí? El hidrato de carbono, glucosa, glucógeno, ¿sí? Degrada piruvato. Y este piruvato tiene dos opciones. Puede ir dentro de la mitocondria, degradarse aeródicamente y sacar muchos ADP, pero tarda mucho. O si hay prisa, puede degradarse anaeróbicamente, ¿sí? Produciendo menos ADP, pero produciendo también lactato, ¿sí? ¿Este lactato es el malo? No. Ya os dije que no, ¿sí? Pero sí que es verdad que en la producción de energía, en el ritmo de producción de energía, se liberan H+, ¿sí? Hidrogeniones. Y estos hidrogeniones, sí que son los que cambian el pH del músculo, de la célula. Y te generan esa sensación de que no puedes más, de que tienes que parar, porque te quema, ¿sí? Lo cual, en seguir el lactato, no tanto por el lactato, pero sí por saber si se están produciendo muchos o no tantos hidrogeniones por la medida de tiempo, es fundamental. Si tú sigues el lactato y el lactato se dispara, ¿qué está significando? Significa que hay muchísima participación anaeróbica. ¿Por qué? Porque la intensidad es muy elevada. Lo cual, el ritmo de producción de energía es muy alto y se liberan muchos hidrogeniones. Y eso te va a hacer claudicar, te va a hacer que no puedas más. No es el lactato, pero correlaciona con el lactato, lo cual está bien. Es una muy buena manera de saber si la situación está controlada o no está controlada. Vemos, y no es casual, que también aparecen como dos cambios de tendencia en esta gráfica, ¿sí? Un primer umbral y un segundo umbral. El primer umbral de lactato y un segundo umbral de lactato. El primer umbral de lactato está sobre los dos milimoles de lactato por litro de sangre, ¿sí? Y el segundo umbral de lactato está sobre los cuatro. Cuatro milimoles de lactato por un litro de sangre. Para no confundirnos, ¿sí? Y no decir, ¿no? El umbral dos, ¿te refieres al de dos milimoles, que es el primero, o te refieres al de cuatro milimoles, que es el segundo? ¿Sí? Para no confundirnos con los números, o bien se siguen llamando umbral ventilatorio uno y dos, aunque estemos hablando de lactato, que no debería, o se propuso antiguamente el nombre de el primer umbral llamarlo aeróbico y el segundo umbral llamarlo anaeróbico. ¿Qué es lo que pasa? Que como no gustó lo de anaeróbico, porque realmente el anaeróbico hay en todos lados, se le está llamando umbral láctico, pero vamos a lo mismo, ¿eh? Bueno, un lactato hay en todos lados, ¿sí? Pero sí que es verdad que el lactato se ha desbordado, ¿sí? Las vías anaeróbicas están descontroladas, ¿sí? Por así decirlo. A este segundo umbral también se llama Opla en inglés, que es Onset Blood Lactate Emulation. ¿Sí? Se llamen como se llamen, ¿sí? El lactato que va más o menos de un milimol en reposo, ¿sí? A 16 o más, milimoles o más, ¿eh? En actividad física máxima, totalmente anaeróbica, ¿sí? Hay dos puntos donde cambia la tendencia, ¿sí? Y esos dos puntos, ¿qué significa? Pues significa, y marcan zonas, y esto es muy importante, marcan zonas donde antes del primer umbral es una zona eminentemente aeróbica. Obviamente existe algo anaeróbico, siempre va a existir algo anaeróbico, pero es ridículo, es casi el mismo valor que en reposo, ¿sí? Lo cual hay una zona que no problema. Aquí incluso estoy regenerando, estoy limpiando más de lo que produzco, ¿sí? Luego hay una segunda zona que ya empieza a aparecer, ¿sí? Un poco más significativo en el lactato, por tanto, indica que las vías anaeróbicas tienen que participar para lograrte dar toda la energía. Lo cual es una zona de inicio de transición aeróbica-anaeróbica, ¿sí? Pero todavía está súper controlado, ¿sí? En esta zona de trabajo, mientras hayan hidratos de carbono, tú puedes ir funcionando. Pero, pasado el segundo umbral, ¿sí? El umbral láctico, ¿sí? El segundo umbral se desborda, ¿sí? La aportación anaeróbica es tan grande que el ritmo de producción de energía va a generar tantos hidrogeniales que tú no vas a poder mantener esa intensidad mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues depende de dónde estés. Depende. Si estás muy cerca del segundo umbral, como los umbrales no son puntos que son una zona, pues, bueno, a lo mejor tienes para 10 minutos o un poco más. Cuanto más te alejes, cuanto más subas, pues, tus minutos se van reduciendo hasta llegar acá a que en el punto de la velocidad de aeróbica máxima, por ahí aguantas 2 minutos o 3, ¿sí? 5 o si acaso. Pero eso, como digo, es un abanico, es una transición. Cuanto más cerca estás del segundo umbral, pues, bueno, pues más aguantarás 10 minutos, más o menos, y conforme vas subiendo de intensidad, pues vas a aguantar menos. Y luego, más allá de la velocidad de aeróbica máxima, pues es eminentemente anaeróbico, aunque, bueno, pues aeróbicamente siempre intenta ayudar, ¿eh? Pero es eminentemente anaeróbico. Esto es muy importante para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y saber la importancia de estos dos umbrales. Yo hablé en el último vídeo que el consumo de oxígeno máximo es poco entrenable, 15 hasta 20%, ¿eh? Poco relativo, es un poco bastante, pero que no son grandes cambios, ¿sí? Y que, por ejemplo, los umbrales eran mucho, muy importantes, porque mucho más importantes, de hecho, porque es aumentar los umbrales, hacer que suban esos dos umbrales, hace que se retrase esta zona de inestabilidad en metabólica, de desbordamiento, ¿sí? Y, por lo tanto, vas a poder aguantar mucho más, ¿sí? Por debajo del segundo umbral, tú, mientras hay hidrato de carbono, teóricamente puedes aguantar, lo cual, puedes estar, pues 45, 50, una hora, 90 minutos por debajo del segundo umbral. Pero por encima del segundo umbral, pues vas a estar 8, 5, ¿sí? Minutos. Saber dónde está este umbral es muy importante, para que puedas correr más de 10 minutos o no, ¿sí? Es que es súper importante. Ojo, el primer umbral también es muy importante para saber qué es regenerativo y qué no, ¿eh? O sea, pero ambos umbrales son muy importantes y hacer que suban, ¿sí? Es muy importante para tener más margen de estar siempre por debajo de esta zona de no retorno, que es el segundo umbral. Rubén, ¿y todo esto cómo se mide? Porque si es tan, tan, tan importante, ¿por qué no funcionamos siempre por, por, por esto, ¿no? Si el lactato es un chivato que no es causa, es chivato. Si el lactato es un chivato de lo que me va a pasar, ¿por qué no miro esto siempre en el entreno? Pues porque hay que sacar sangre. Y sacar sangre solo pueden hacer personas sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas que no también, ¿sí? Nosotros no somos personas sanitarios, por lo tanto no podemos sacar sangre, aunque yo en la carrera lo hice, ¿sí? Tanto en la oreja como en dedo, pero bueno. Lo cual no podemos hacer una medición directa. Lo cual, todo esto es muy importante, pero, de momento, no podemos medirlo. Lo que sí podemos medir, y es muy fácil de medir, porque todo el mundo tiene un pulsómetro, el móvil tiene un pulsómetro, ¿sí? El móvil, la cámara, pones el dedo delante de la cámara y te dice la fracuencia cardíaca, ¿sí? Es la fracuencia cardíaca, ¿sí? Y esa evolución de la intensidad contra la fracuencia cardíaca es fundamental, que la dominemos, porque la fracuencia cardíaca es, de todo lo que hemos visto, es lo que puedo medir, ¿sí? Lo que puedo medir encima con facilidad. Por no decir marco, bueno, sí, voy a decir marco. Un pulsómetro de decathlon vale 20 euros, ¿sí? Un pulsómetro que diga la fracuencia cardíaca vale 20 euros. Vale, la evolución de la fracuencia cardíaca, pues nos tiene que sonar mucho, no es perfecta, pero nos tiene que sonar mucho a la evolución del consumo de oxígeno máximo, lo cual es guay, porque que se parezcan es que pueden haber correlaciones, ¿sí? Aumenta hasta un punto que se depleta, o sea, hace una depresión, ¿sí? Y luego llega hasta la fracuencia cardíaca máxima en la velocidad cardíaca máxima, ¿sí? En el máximo, ¿sí? Donde se da la velocidad cardíaca máxima, ¿sí? ¿De dónde a dónde va la fracuencia cardíaca? Pues la fracuencia cardíaca va del reposo, ¿sí? Pues es 60 hasta el máximo, yo que sé, 180, ¿sí? Pues de 60 a 180 es donde tú te puedes mover, ¿sí? Por debajo de 60 no puedes moverte, estás muerto. En frecuencia cardíaca máxima, que es donde se daba la potencia hidráulica máxima, el consumo de oxígeno máximo, la velocidad hidráulica máxima, ¿sí? Ahí está. Y tenemos este umbral que misteriosamente va a ser el umbral láctico, el segundo umbral, ¿sí? Así pues, que ya lo he intuido, ¿sí? Como tú solo puedes moverte, tú pues solo puedes oscilar entre frecuencia cardíaca de reposo y frecuencia cardíaca máxima, lo que te interesa es esta diferencia. Esta diferencia se llama frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? Y esta frecuencia cardíaca de reserva o la evolución de esta frecuencia cardíaca de reserva se parece muchísimo a la evolución del consumo de oxígeno por minuto y por tanto el porcentaje del consumo de oxígeno máximo. Se parece muchísimo. A partir del segundo umbral, ¿sí? El umbral láctico, se separan un poquitín, pero igualmente la forma se parece mucho, ¿sí? Aunque una va de un met, ¿no? De 3,5 minutos partido por kilo partido por minuto, de un met a lo de dos max y la otra va de la frecuencia cardíaca de reposo a la frecuencia cardíaca máxima. Pero ambas van linealmente en cuanto a la intensidad que iría de dormir a la velocidad cardíaca máxima. Y esto es muy potente porque saber que correlacionan casi perfecto, ¿no? Al menos hasta el umbral láctico casi, casi, casi perfecto. O sea, perfecto. Y luego, bueno, un poco diferente pero se parecen bastante, pues podemos decir que el porcentaje de la intensidad es igual al porcentaje del consumo de oxígeno máximo que es igual al porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Y esta relación es que es mágica. Es mágica porque tenemos por fin una relación entre carga interna, carga externa y algo que puedo medir que es muy fácil de medir que es la frecuencia cardíaca. ¡Rubert! No me estoy enterando de nada. Bueno. Voy a ponerte números. Sé que los números no te gustan. Voy rápido con los números y aparte que sepas que los he pasado en Excel y en la descripción de este vídeo está este Excel por si quieres jugar con estos números. Ojo, todo lo que está en lila no lo toques porque es son cálculos. ¿Sí? Está calculada. Son fórmulas. Toca lo que está en lila. Tenemos el caso de fulanito el atleta. ¿Sí? Es un hombre de 25 años. ¿Sí? Me he flipado un poco. ¿Sí? Pesa 75 kilos pero me he flipado un poco en cuanto a la BAM y por tanto el consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? Es muy alto. Tiene una BAM de 18 kilómetros por hora es muy alto con un consumo de oxígeno máximo de 60 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto es muy alto. Es casi élite. ¿Sí? Es muy bueno. Bueno, un sujeto que no conocemos. Fulanito del atleta. En velocidad veréis que hay dos maneras de expresar también la velocidad. Ahora los runners porque ya no son atletas son runners ya no dicen kilómetros por hora dicen tantos minutos al kilómetro. ¿Sí? Lo cual lo hago muy bien luego para calcular carreras. Luego lo queréis. Pero 18 kilómetros por hora corresponde ¿no? O sea, la división entre 60 corresponde a 3 minutos con 20 segundos cada kilómetro. ¿Sí? Es una manera de saberlo como al revés. ¿Sí? Y si os gusta la física clásica pues la velocidad se expresaba en mi pueblo con metros por segundo. No sé. En carreras largas no te da sentido. ¿Eh? Cuando estamos hablando de kilómetros no te da sentido. Pero bueno, que lo sepáis. Vale, pues tener una frecuencia cardíaca máxima de 124 ¿de dónde sale esto? ¿No? Pues hay un montón de fórmulas. Hay un montón de fórmulas de frecuencia cardíaca. Yo hago la media de estas cuatro. Y ya está. ¿Sí? Y así no me equivoco. No me equivoco. Me equivoco de muy poco. Por lo tanto, bueno, pues frecuencia cardíaca de 194. Frecuencia cardíaca de reposo de... Por poner números rápidos redondos he querido poner de 54. ¿Sí? Es realista. ¿Sí? Menos de 60 al que he entrenado fácil. Este debería de incluso menos. Pero bueno, por lo tanto, tiene una frecuencia cardíaca de reserva la diferencia entre estos dos de 140. Hasta ahí los datos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues si yo como entrenador le digo a fulanito que quiero que corra el 80% de la intensidad, pues simplemente hago el 80% de la velocidad me da 14. ¿Sí? Hago el 80% del consumo de oxígeno me da 48 y hago el 80% de la frecuencia cardíaca de reserva y le sumo le tengo que sumar el mínimo que son sus 54. Si hago el porcentaje de 140 da lo que da. ¿Sí? Darán 80 y tantos no sé qué. Le sumo las 54 y me da este valor de 166. Lo cual, si yo le digo ves al 80% ya sabemos a cuánto va a correr, cuánto va a consumir y a qué frecuencia cardíaca va a ir. Como fulanito de las letras ha comprado un pulso de hotel de caldón sabe que mientras vaya a 166 pulsaciones por minuto está yendo a 14 kilómetros por hora y está cumpliendo con el objetivo que yo le he puesto. Otro ejemplo un poco al revés. Fulanito sale a correr y mira, pues ha ido, lo he ido viendo y ha ido a 130 pulsaciones por minuto, latidos por minuto. ¿Qué significa esto? Pues ahora deshacemos. Pues 130 quitando reposo, haciendo el porcentaje dan 54%, por lo tanto la intensidad es de 54%, pues la velocidad aeróbica máxima pues de 54% me da 9,75 kilómetros por hora que son 6 minutos con 0,9 segundos cada kilómetro que son 2,71 metros por segundo me da igual y el 54% del subconsumo de oxígeno pues está consumiendo 32 mililitros de oxígeno partido por kilo partido por minuto. desde una frecuencia cardíaca sé a qué velocidad está yendo es interesante esto y lo más como espectacular a la hora de preparar una carrera fulanito el atleta se va va a ir a correr una carrera de 10 kilómetros popular y la quiere hacer en 45 minutos son 10 kilómetros en 45 minutos a nadie se le escapa que 45 kilómetros 45 minutos 10 kilómetros sí lo que tiene que él tiene que ir a 4 minutos y medio el kilómetro sí y ya está sí sí está fácil ¿no? sí para lograr esto sus colegas se han comprado el último gps pulsómetro con satélite no sé qué no sé cuánto 500 napos sí y les dice la velocidad sí pero fulanito el atleta no se ha gastado 20 euros en el decadón y se ha gastado 50 euros en una prueba ya sea una prueba médica para saber todos los datos o ya sea en un entrenador personal un entrenador personal que en lugar de poner filtros en instagram pues tenga una calculadora ¿sí? y que le saque estos datos ¿sí? lo cual fulanito el atleta se acaba de ahorrar pues no sé 400 y pico euros y te digo más fulanito el atleta se descarga este excel que tenéis aquí incluso se va a ahorrar los 50 euros de contratarme y ya voy vale tenemos esta velocidad que son 13 kilómetros por hora que lo hemos calculado ¿no? 4 y medio kilómetros son 13,3 kilómetros por hora y ya está ¿sí? esto significa respecto a sus 18 posibles significa ir al 74% 74% de su consumo de oxígeno máximo son 44 44 mililitros de oxígeno a partir por kilo a partir por minuto y por tanto y por tanto y por tanto significa una frecuencia cardíaca de trabajo ¿sí? en el 74% de 158 pulsaciones por minuto fulanito el atleta sin tener GPS ¿sí? sin gastarse 500 napos ¿sí? fulanito el atleta sabe que si va corriendo a 158 pulsaciones por minuto está corriendo a 4 y medio kilómetro lo cual está corriendo a 13,3 kilómetros por hora lo cual significa que hará los 10 kilómetros en 45 minutos lo único que necesita es un control de la frecuencia cardíaca y ya está ¿sí? esta es la magia de todo esto y te voy a decir más fulanito el atleta como sabe cuánto tiempo va a correr como sabe a qué velocidad va a ir como sabe a qué consumo de oxígeno va a ir y como sabemos cuánto pesa y sabemos que cada litro de oxígeno consumido son 5 calorías fulanito el atleta sabe antes de hacer la carrera no sólo lo que va a tardar a qué frecuencia cardíaca va a ir a qué velocidad va a ir sino también sabe cuántas calorías va a consumir lo cual fulanito el atleta sabe que la noche anterior se tendría que tomar lo que sé no sé cuántos gramos solamente espaguetis para poder hacer frente a estas 750 calorías extra y ya está así de fácil es todo esto pero me diréis Robert sí pero es que mi pulsómetro pone frecuencia cardíaca máxima pone porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima cierto estas fórmulas que hemos visto se llaman de carbonen ¿sí? no lo he puesto antes sí pero se llaman de carbonen los americanos que son los que mandan en rueda decidieron que eso era muy complicado esto era para cerebrines lo de restar y hacer un porcentaje dos operaciones muy complejo ellos creen que no somos capaces de hacer esto y que solo sabemos hacer un porcentaje sobre un máximo oye que tengo 200 de máxima quiero ir al 60% tío 120 ¿sí? que es un poco que es un poco arriesgado primero porque la frecuencia cardíaca el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima no correlaciona tan bien con la intensidad ¿por qué? pues porque hay una zona de intensidad en la que estás muerto por debajo de la frecuencia cardíaca de reposo tú no puedes ir por debajo de dormir tú no puedes ir ¿sí? no sé un margen de un 30-40% que es inútil absolutamente lo cual para facilitarte un cálculo te lo está complicando muchísimo ¿sí? en realidad te lo está complicando muchísimo vamos a ir al ejemplo de antes súper rápido es el mismo caso aquí vemos he añadido simplemente a cada una de esas tres situaciones el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y veréis que no coincide ¿sí? siempre eso el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima siempre tiene que ser por encima de la intensidad ¿sí? de las otras tres que es la intensidad real ¿por qué no coincide? pues por eso que hemos dicho ¿sí? porque no empieza desde el cero fisiológico empieza desde la muerte ¿sí? el cero fisiológico es la fracuencia cardíaca de reserva lo cual este decalaje provoca estas diferencias que la verdad es que complican un poco el cálculo pero que vamos que con una calculadora con un Excel las cosas se solucionan ¿sí? pero que entendáis por qué el 80% de la intensidad correlaciona con todo excepto con la con el 80% de la frecuencia cardíaca máxima ¿sí? no el 80% de la frecuencia cardíaca máxima pues más o menos será un 73% de la intensidad más o menos ¿sí? más o menos ¿sí? hay que calcularlo cada vez es lo que tiene el creer que somos tan tontos que no podemos hacer una resta y una suma antes pues nos ha pasado esto gracias y eso es relativamente grave entre comillas porque todos los pulsómetros expresan la intensidad en porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima lo cual siempre estás bailando ¿sí? y ahí hay que hacer algún capulín ¿vale? pero bueno aquí está si lo vemos todo junto pues bueno esto es más que nada como detalle ¿no? que todo junto se puede se puede ver aquí ¿no? con sus tres eventos importantes ¿no? el umbral aeróbico umbral láctico o anaeróbico antes ¿no? el umbral láctico y el 100% del V2 de la potencia aeróbica máxima ¿no? pues cómo evolucionan cada cosa pero me diréis ah esto qué importancia tiene bueno diluyendo un poco algunas cosas para que se vea mejor lo que voy a expresar ahora esto sí es importante estos tres eventos definen lo que es eficiencia aeróbica capacidad aeróbica potencia aeróbica y las anaeróbicas sí capacidad de potencia aeróbica láctica y capacidad de potencia aeróbica aláctica esto además como hemos visto antes nos define lo que está pasando en cada zona en la eficiencia aeróbica es eminentemente aeróbico no hay casi implicación anaeróbica y encima es consumo de grasas normalmente pasado el primer umbral el consumo ya es de hidratos de carbono principalmente y empieza este inicio de transición aeróbica anaeróbico y pasado el segundo umbral ya empieza la cuenta atrás sí porque es una intensidad que no vas a poder mantener mucho tiempo es una zona que se le llama inestabilidad metabólica pero ahí son hidratos de carbono también pero con una participación anaeróbica muy 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 importante y más para arriba es eminentemente aeróbico obviamente lo aeróbico siempre intenta ayudar pero es eminentemente anaeróbico y esto si echáis memoria en el primer vídeo de esta serie de tres del metabolismo es y he respetado los colores adrede es exactamente esto lo cual te está relacionando intensidad con duración con qué es lo que pasa metabólicamente y esto esto aquí hay chicha aquí hay chicha de la buena más allá pulsómetros pues sí que es verdad que los pulsómetros y he cogido expresamente los colores que usa Polar por ejemplo Polar usa las zonas de dual stream y que relativamente usa porcentajes de la frutucia cardíaca máxima pero bueno te define que hay una zona 1 más o menos 50-60% una zona 2 60-70 una zona 3 70-80 que son las capacidad capacidad aeróbica zona 1 es eficiencia aeróbica y las zonas 4 y 5 del 80 al 90 del 90 al 100 alguno incluso hace una 7 y 8 hay una 6 y 7 perdón pero las zonas de dual stream es esto y los pulsómetros te dan los valores en base a estas 5 zonas ojo aquí se intuye no es así no tiene por qué ser así se intuye que el segundo umbral está al 80% y que el primer umbral está al 60% de la frutucia cardíaca máxima cada uno lo tiene donde lo tiene esto hay que analizarlo con los test que hemos visto antes con los test progresivos etcétera ver en qué momento hay esos cambios en las curvas pero más o menos si no lo sabes puedes estimar que más o menos por ahí irán 60 y 80 por ahí irán pero no si Kilianjornet tiene el segundo umbral también al 90 y no sé cuánto por ciento lo cual es una locura lo de Kilianjornet tiene un consumo un ciclo máximo de 90 y un umbral al 90% lo cual el tío está a lo mejor está consumiendo 70 mililitros y está incapacidad no está ni impotencia o sea no está ni desbordado si está a años luz de lo que yo estaré jamás pero bueno esta es otra historia de estar al estrés al lío dominar conocer si mediante herramientas fáciles como la frecuencia cardíaca la relación que hay entre carga interna y carga externa es súper importante a la hora del entrenamiento y sin esto la verdad es que vamos a ciegas lo cual este vídeo de hoy es muy 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 importante y ya he acabado como decía reconozco tres vídeos densos 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 mirarlos varias veces si os interesa si no contratar un entrenador y ya está pero son son muy importantes conocer estas dinámicas son muy importantes no voy a insistir en todo esto dar las gracias creo que tenemos ya 16 padrions que están haciendo este proyecto posible muchas gracias a todos ellos y chicos recordad el que no entrena se desentrena chao